¡Andersu! Es que estoy haciendo un vlog cucho ¿Vas porfa a tirar un poquito la moto hacia adelante para grabar eso? Grabo eso aparte Sí Él jura que estamos haciendo un vlog Obviamente él no sabe que lo voy a dar Está súper súper sorpresa Yo le dije que me acompañara allí A recoger una camioneta ¡Más! ¡Más! Ahí lo estoy enguevonando Y allá nos vamos a encontrar con Cintia Que la camioneta se la estamos dando obviamente entre los dos ¡Ay! ¡Hola! Loquito Ya en un mes y medio me llega la Kaila ¿Qué? Y se importaron acá de la creta que andan los súper famosos ¿Cuánto acabaste de pagar para reparaciones? 8 millones 177 mil ¿Ocho? Pues que yo ya había pagado una parte ¡Eso ya piso! ¡Hola! 8 millones ¿Cuánto acaban es? 177 mil Pero en total Pero es porque yo ya había pagado una parte Pero es porque yo ya había pagado una parte ¿En total no era como 28? Eh... No, 20 y algo ¡Qué tacaña! Me siento estafado No, ¿por qué? Ya voy a poner en contexto la gente Chani Ya nos vemos en 11 minutos Vale pues, chao Bueno, los pongo en contexto gente Sí Esa era mi camioneta Pero sí No podía organizar todo el carro Entonces fue muy, muy equitativo ¡Como el seguidor de los más fieles suyos! ¡Se lo juro! Me dijeron No, ya estás llevándose un coche, hombre Yo vi aquel vino Colaboral del video de Jay Balvin Ok Como un día yo iba a ir con Maluma Una me vine corriendo con el jefe Y a mi coche me va a confundir con la aliendra Vea, es cumpleaños, vea Es cumpleaños, jefe Vea, es cumpleaños Me gustame, se lo juro Otra mente, Lucas Vea, le digo una cosa Esa humildad suya vale oro Para los que lo critican No hay nadie como él Es una humildad de persona, vea Está en mi vida soñada con el contramen Me lo juro, pues, jefe Nadalica, me tienes un robado Yo toma lo que quieras No, estoy en serio Muchísimas gracias Me alegra verlo, mi hijo, jefe Feliz cumpleaños, marica Es buena que diga Papi, esa humildad suya Dale oro, mi hijo, vea Dale oro Nosotros estamos haciendo videitos Los verchos Para que nos ayude, ojo Para que le diga a la gente Que nos siga a los verchos, jefe No, 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 hola Oiga, se le pasa No, venga, pues, acámoslo, yo, una vez ¿Qué tienes que para decirle a los jóvenes? Con los verchos Para que no les de pena trabajar Una humildad de persona Lo amo por su humildad Lo amo, jefe Dios lo bendiga Me tengo que ir por el tráfico Lo amo, mar Chao Yo no sé aquí en la habitación, ¿cierto? Pero me lo vuelves a enviar, porfa Solo para estar completamente seguro Hola, ¿qué tal? Bien o qué? Sí ¿Cómo va? Bien Bien, hijo El carro está arriba en el taller con moño y todo El carro está arriba en el taller? Qué tal con coñon Tengo una pwn Entrego Hay una pwn No, el oriental Sí, te cargamos la factura Entonces es para ustedes, igual la casa pues como está dedicada a todo lo que se le hizo aquí Sí, eso no Y ya me regalan la firma de la firma para la firma Esa firma que aquí en la toca es al propietario Entonces firme Firme pues, ese carro ya está su nombre y todo Ese es el propietario Firme, firme Dime que es el propietario Si estás pa Firme pues Uy, cuícame el espalda El pa No, no llores, firme Primero firme llorando Firme pues, lagrimitas ¿Usted tiene la matrícula? No ¿La tiene el carro, cierto? No, no, pero la que está en nombre La nueva hasta aquí no No No, yo la desmolgo traerla Ah, qué fúmulo Por eso es que yo ya había pagado su muro Fúmulo para que pueda estudiar todo el va a empezar a grabar con nosotros entonces para que lo sigan mucho que lo vamos a etiquetar le compramos un computador también para que estudie grave bastante se le llega ahorita en la casa está en la obligación de aprender inglés el curso y yo le conseguí el computador para que estudie si estás Kuzo, manejelo, 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 que es tuyo Kuzo, muchísimas gracias, a ver, deja de ver la llave Kuzo está muy melo, no sé ni qué decir Kuzo, por favor, ¿qué sientes? no, yo no sé, un poco de cosas, agradecimiento más que todo por todo lo que hacen por mí ellos qué loco, qué buena que no hay palabras, ¿se esperaba eso? no, nunca, no vean lo bien, ese carro tan lindo, güey, es hermoso Me enamora